Yo quiero vivir, quiero buscarle la vuelta a esta vida, solo que a veces siento que es muy complicado, es muy complicada esta vida, es dura esta vida. Y si, es hermosa también, yo no digo que no, es por eso que todavía estoy acá, porque creo en esa faceta de la vida. Pero es pura incertidumbre, siento que la vida es más inteligente que yo, que quiere que entienda algo que yo no puedo entender o que me niego a entender. De cualquier forma, sí pienso que la vida me enseña, y por eso me pongo en papel de alumna, pero no sé si está bien adjudicarle nombre y descripción a la vida, no sé si eso lo hace más real o más ficticio. Tampoco sé si todo esto es real, si es verdad todo esto, o esto que estoy escribiendo es una mentira, o es un sueño que está soñando mi hermano, o el amigo de mi hermano, o la novia del amigo de mi hermano. Tampoco sé si quiero ser budista o agnóstica, o si pienso seguir algún doctorado, en algunos casos me acuerdo de qué cosas me apasionan, pero deben ser tan fuertes que no me ponga a dormir para esquivar, llevarlas a cabo, eso es algo que aprendí con el tiempo. El tiempo. Me hago cargo de mis errores y respeto las consecuencias, pero del mismo modo sé que no es la culpa de las personas, no puede ser nuestra culpa, somos demasiado imperfectos como para ser los culpables del infierno, nadie nunca nos hubiese adjudicado tanta responsabilidad. Es la vida. La vida. Estoy acá y estoy viendo mi fotocopia, pero las letras se mueven y el mundo está acá, pero las cosas no parecen tan reales como antes. Cuando era niña no lo pensaba, no veía el mundo como lo veo ahora, como de papel. En ese entonces lo que yo veía lo aceptaba como real porque entendía que eso era la vida, pero ahora no estoy tan segura. Me pregunto si lo que desayuné hoy fueron solo números, también si lo que estoy pensando significa algo o son códigos dentro de un software monstruoso y si lo que escribo es algo inventado por el príncipe de Maquiavelo o por la hermana de alguien que no conozco. No quiero enloquecerme tampoco, por eso acepto este mundo como real, pero me cuesta vivir esta vida, me cuesta porque no pertenezco a este lugar. Está ahí, lo siento, lo siento porque se siente limitante cuando yo solo quiero expandirme, volar como lo hice siempre, excepto en este plano. Y yo sé que cada una de estas vidas es la correcta, pero me cuesta distinguir entre lo moral y lo anormal y nada me parece sencillo. Siento que no puedo desligarme de esa séptima o octava percepción o el número que fuere, de la sensación de que entiendo todo y a la vez nada. De que todo esto tiene un sentido mucho más profundo que salir a correr o recibirme o ir a visitar a la abuela. Algún día lo entenderé. Pero no quiero enloquecer con ese agurio. Solo busco tranquilidad de ser quien soy en mi máxima expresión y me acabo de dar cuenta de que nunca había escrito esa expresión. Pero eso dentro de todo no es importante, pero es bueno entender el hilo de los pensamientos abarrotados sin nadie que los calle más que uno mismo. Y eso que no ocasione ni uno mismo es capaz de callarlos porque quieren salir y se escapan como animalescos corriendo a sus casas, escapándose por las rendijas de nuestro cuerpo muerto que sana y muere, sana y muere. Y es una herida abierta constante y no tenemos curitas ni nada para tapar el dolor. Solo podemos ignorarlo de a ratos y recordarlo, olvidarlo, recordarlo, olvidarlo, olvidarlo, recordarlo. Que el otro me entienda, me entienda, me entienda. Es tan difícil encontrar a alguien que entienda el ser que sos después del cúmulo de cosas que cargamos durante toda nuestra vida. Y no lo decimos porque queremos aparentar ser felices, ser normales, porque a nadie le gusta una persona con problemas y con 10.000 mambos en la cabeza. Se supone que buscas a alguien centrado, acorde, terrenal. Alguien como Mario a las 7 de la mañana o Viviana en el cajero automático. Y el cielo se nubla pero sigo viendo todo como antes. ¿Qué significa todo esto? Siento que no lo descifro, que estoy muy cerca por un hilito solamente. Estoy separada de esa verdad absoluta, refulgente. ¿Y qué son todas esas palabras que digo? ¿Acaso son reales? Nosotros le dimos un significado y eso es lo más loco. ¿Por qué entonces no podemos darle un significado a esta vida? ¿Por qué nos cuesta tanto? Seremos seres geniales, inteligentes, buenos, capaces, pero estamos acá, en este mundo, en este planeta Tierra. Y este plano nos pone un límite casi cósmico. Es por eso que nuestra mente quiere irse a otro lado, vuela más rápido que tu cuerpo, que tus manos. Pero sigue ahí, donde estabas sentado escribiendo tu trabajo de matemáticas o de lingüística. Estás tancada en este plano de siempre, que siempre conociste y nunca cuestionaste y si lo hiciste lo olvidaste. Como olvidas todas las cosas importantes en tu vida. Pero hay que saber que esto no nos pertenece. Debemos volver a nuestro hogar. Estamos para aprender algo y luego irnos. ¿Y por qué mierda tardamos tanto en aprender? ¿Acaso soy una alumna responsable? ¿Es eso? ¿O la profesora es de las que comentan sobre banalidades en vez de enseñar? No entiendo y a veces me siento tan atada que me asusta. Y nada de lo que aprendo me parece algo nuevo o reconfortante. Vivo con una constante sensación de sentirme... Atrapada. Atrapada en este cuerpo. Atrapada en este plano. Atrapada en esta casa. Atrapada en esta vida que yo no elegí vivir. Y si la elegí sinceramente no lo recuerdo. Quiero escapar. Quiero irme a otro lado, lejos. Y poder estar sola y no tener que estar en constante relación con las pavadas mundanas del día a día. Porque eso me apaga, me desconecta de la misión, de la verdad, del vivir como debería serlo. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar sintiéndome de esta manera y viviendo una vida que me asusta? ¿Acaso yo elegí esto? ¿Acaso puedo cambiarlo? Y si tal vez me enseñaron tanta basura que no puedo distinguir lo que en verdad quiero. Eso me asusta. Gracias. Gracias.